¿Cómo se ha contabilizado la firma? Nunca en la historia del país se llegó a un referéndum con tan amplio respaldo popular, que es algo que todavía nos emociona porque se tuvo que conseguir esas firmas en apenas 6 meses, se tuvieron que conseguir en medio de una situación de pandemia que nos complicó muchísimo, sin mayores recursos económicos, enfrentando un montón de dificultades, entre otras, las que tuvimos para que hubiera espacio suficiente en los medios importantes de comunicación de mayor llegada para poder debatir acerca de los alcances de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Lo primero, todavía tenemos una enorme emoción y agradecimiento al compromiso social y militante del mundo cooperativo, de los trabajadores y trabajadoras organizadas, de colectivos, desde una olla popular, también desde un comité de base, que lograron tremenda hazaña. Y hoy nos permite poder discutir con mucha tranquilidad lo que hemos afirmado desde el arranque de la campaña. Es una muy mala ley, tiene contenidos muy regresivos. Engendra una forma de contrato de alquiler que permite el desalojo express, ignorando que en Uruguay ya había 70.000 hogares, sobre todo hogares constituidos por personas de bajos recursos que ya alquilaban sin garantía previo a la LUC. No se puede seguir diciendo, porque es mentirle a la sociedad, de que a partir de la LUC va a haber en Uruguay alquileres sin garantía. Ya existían, eran minoritarios, de los 250.000 hogares son 70.000. Pero ¿cómo afecta a este nuevo régimen? Potencialmente poniendo en riesgo la condición de desalojo a las familias de menos recursos. ¿Se puede decir tranquilamente que lo firma el que quiere? No, si no tenés otra que firmar para poder tener donde vivir, tu resultado es que lo firmás porque no tengo otra. No tenés otra libertad que tener que firmar porque no tenés otra posibilidad. Y después de firmar que al día de atraso quedes con una recarga de mora de un 60%, es muy duro. Creo que se eligió un mecanismo muy duro. Es muy dura la LUC respecto a los derechos laborales. Hay que dar la aplicación de distintos conflictos que ha llevado a que empresarios han sustituido trabajadores en conflicto por trabajadores que no eran de la plantilla. Y esto que es muy grave desde el punto de vista del retroceso de los derechos laborales, ahora tenemos que ponerlo arriba de la mesa con muchísima claridad, de forma documentada, tratando de demostrar cada circunstancia que demuestra con mucha claridad que se abre un camino de recorte de derechos de las grandes mayorías que es el pueblo trabajador. Los cambios en educación han recortado dos tercios de la participación de la mayor casa de estudio de la Universidad de la República, responsable de la formación del 90% de los científicos del GATS. Bueno, me parece que esa es una muy mala señal. Y quienes sostenían que la comunidad educativa no tenía interés en participar de los temas educativos, han tenido una respuesta democrática contundente en las elecciones de la ANEP, donde la lista de los trabajadores de la ANEP duplicó la cantidad de votos de la última elección, pasando de 12 al entorno de 24.000 votos cuando se cuentan los observados. Bueno, creo que es momento donde hay un montón de señales que demuestran que las soluciones que se quisieron esgrimir en la LUC son una muy mala solución en lo laboral, una muy mala solución en la vivienda, una muy mala solución en lo educativo, una muy mala solución para colonización, una muy mala solución para las cárceles que están en un momento crítico, una muy mala solución para promover buenas prácticas de la policía. Parece claro el informe de los defensores de oficio que demuestra de manera palmaria, contundente, muy gráfica, un crecimiento exponencial en prácticas de abuso policial. Bueno, estas cosas estamos discutiendo y yo creo que si logramos llegar a marzo con intercambio de información real, 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 hemos visto con mucha pena a principales dirigentes del gobierno salir a defender su postura con artículos que no son los que están impugnados. Me parece que es una muy mala señal. Pero el secretario del Presidencia de la República, ¿no? Sosteniendo que hay que defender la LUC porque recorta el plazo de las adopciones cuando él sabe muy bien que ese artículo no está cuestionado, no está ante los artículos impugnados. Entonces es una forma de debate que no es la mejor. También convocamos a que se intente ir a discutir el articulado, artículo por artículo. Ahora, también desde el oficialismo se dice que, frente amplio, algunos dirigentes, algunos legisladores, también utilizan la mentira como forma de engañar en algunos de los artículos. ¿Y crees que en definitiva se está dando eso y que genera confusión? Me parece que lo mejor para eso es que tengamos la posibilidad de debates públicos abiertos. Ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil encontrar con quién debatir y encontrar espacios en los medios. En las últimas semanas nos ha costado encontrar espacios en los medios masivos para un intercambio informado sobre la ley de urgente consideración. A ver, nosotros sostenemos que ya existían alquileres sin garantía previo a la LUC. Quienes defienden la LUC sostienen que los alquileres sin garantía van a empezar en Uruguay después de la LUC. Bueno, los dos la verdad no podemos estar diciendo. La encuesta continua de hogares documenta de manera clara que tenemos razón. En el sentido de decir, ya existía, nada prohibía alquilar sin garantía. Y en todo caso lo que estás reglamentando es el desalojo pre-ex. ¿Estamos de acuerdo con esas formas de desalojos tan feroces? No, creemos que no. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que el Secretario de Inteligencia tenga la facultad de poder ocultar información a la justicia, a una información vinculada a derechos humanos? Bueno, yo creo que la mayoría de los uruguayos no está de acuerdo con una norma así. O no puede estar de acuerdo con que se faciliten controles al lavado de activos. Y esto que era opinable hace un año y medio, ahora que tenemos una caída vertical de los reportes de sospechosos de lavado de activos por parte del Banco Central, bueno, ya no es una abstracción, sino que es un elemento muy concreto. Yo creo que está bueno que tengamos la posibilidad de seguir discutiendo acerca del articulado. ¿Se sacó o no a los maestros del Consejo de Educación Primaria? Sí, y además se disolvió el Consejo. Primaria, secundaria y U2. Derrumbando tres pilares básicos de la educación. La autonomía, la forma colegiada de gobierno y la participación docente. Bueno, nosotros creemos que es un profundo retroceso. No en la tradición de la izquierda, en la tradición vareliana, vallista, del nivel de voto de la educación. Y nos parece que además que es importante discutir la luca en el contexto. Uno puede decir, ¿se recortan derechos laborales? Sí, pero mirá que se recortan derechos laborales en medio de la rebaja del salario. Pero hubo pandemia. Sí, pero el sector del agronegocio creció un 27% y también ahí bajaron el salario. ¿Cuál es el argumento económico para que un sector de la economía que creció, según la encuesta de Exante, un 27% en sus resultados, también tenga rebaja del salario? ¿Cuál es el argumento para que la industria, que su volumen físico de producción del primer semestre de este año fue un 4% al primer semestre, por encima del primer semestre del 2019, tenga como política salarial la rebaja del salario? ¿Cuál es? ¿Cuál es para el plástico que creció un 20% en el primer semestre o minerales no metálicos que creció un 10%? Entonces, cuando el crecimiento económico es con mayor desigualdad, hay claramente ganadores y perdedores. Entonces, hay una política que tiene ganadores y perdedores y que esa política necesita de recortar los derechos laborales. ¿Es que estamos nosotros con un prejuicio? No, miramos los datos de cómo vota el gobierno. En el 90% de las mesas de consejo de salario votó la propuesta de los empresarios, el 90%. ¿Esto no era previsible? ¿No fue parte de la campaña electoral? No, de ninguna manera. ¿No fue algo de lo que era esperable durante lo que anunció la calle Pou en la recorrida durante...? La calle lo que anunció es que no iba a bajar salarios y jubilaciones. Y bajaron salarios y jubilaciones. La calle lo que anunció es que iban a bajar el precio de las tarifas. Y subieron el precio de las tarifas como nunca antes. Como nunca antes. Uno compara el salario del pueblo trabajador con las tarifas, ¿no? Y todas las tarifas públicas subieron por encima. Subió por encima la tarifa la UTE, subió por encima la tarifa de Antel y subió por encima la tarifa, ni hablar de los combustibles, que la duplica. Todas, ¿eh? Como si no, pero capaz que el combustible, el petróleo. Y Antel. Y la UTE. O sea, todas. Todas las tarifas públicas subieron por encima del salario. No fue lo que se prometió a la ciudadanía. Al contrario. Se argumentó de manera muy fuerte que se terminaba el aumento de las tarifas. Se argumentó por todas partes que el salario y las jubilaciones no se iba a afectar. Digamos, por el segundo año el salario y las jubilaciones van por debajo de los precios de consumo. Se argumentó durante toda la campaña electoral que tenían una especie de varita mágica que la envidiaría Harry Potter, que era capaz de recortar 900 millones de dólares, ahorrar 900 millones de dólares sin tocar ni políticas sociales, ni políticas públicas, ni salarios, ni jubilaciones. Se recortaron 309 millones de dólares, no 900. Para recortar 309 hubo que recortar la inversión en vivienda, hubo que recortar los salarios y hubo que rebajar las jubilaciones. Entonces decimos, bueno, esto no fue lo que se prometió. Ante la campaña dijimos, es imposible ahorrar 900 millones de dólares sin tocar. ¿Qué pasó el año pasado? El plan Juntos venía haciendo un promedio de 400 y pico de viviendas por año, bajó a 200. Las viviendas para pasivos bajaron a la mitad. Eso no fue lo que se le prometió. Si alguien me busca en qué lugar... No, pero no le das crédito entonces a la situación de pandemia que le tocó vivir y que era... No, pero lo que estoy diciendo es esto. Saquemos la pandemia. Ellos podían ahorrar 900 sin tocar salarios y jubilaciones. ¿Por qué para ahorrar 300 bajaron salarios y jubilaciones? ¿No? De ese presupuesto. El presupuesto de 2019. ¿No? Saco la pandemia. Lo que hayas invertido en pandemia puede ser más deuda. Lo que estoy diciendo es, en tu ahorro, para ahorrar 300 tuviste que bajar salarios y jubilaciones. Y la fórmula que tenías en el 2019, que ibas a ahorrar tres veces más y fundamentaste por todos lados que era sin bajar salarios y jubilaciones. ¿Es que bajás salarios y jubilaciones de maldad o es que no te quedaba otra para el ajuste fiscal que golpear en los salarios y las jubilaciones? Yo creo que claramente es que cuando se dijo que se podían ahorrar 900 millones del presupuesto de gastos superfluos, ¿no? Es más, siguiendo el razonamiento que el gobierno hizo en la campaña electoral, tendría 590 millones de dólares más para ahorrar de gastos superfluos que no es robo. O sea, lo que demuestra es que esa gran promesa electoral del ahorro de los 900 millones de dólares solamente se pudo hacer golpeando. Pandemia aparte, tenemos las circunstancias... Así que de tu palabra se desprende que en definitiva lo que no se quiso decir o se dijo con otras palabras, lo que se preveía es que esto es un ajuste fiscal. Ah, que la única forma de ahorrar 300 millones de dólares era bajando salarios y jubilaciones, no hay otra. La única forma de 900 millones ahorrados... Y si se quiere llegar a 900 ni hablar, si para ahorrar 300, ¿no? O sea, que lo que tendría que haber dicho de la ciudadanía era que... Era eso, miren, si vamos a ahorrar 900 millones de dólares va a haber que resentir la inversión en vivienda, va a haber que recortar becas, va a haber que... A ver, buena parte de lo que se recorta en la educación son salarios. Entonces, ¿qué tenés? Después de 15 años donde fuiste disminuyendo... A mí no me asusta, yo fui a la escuela experimental de progreso, digamos 36 guris en la clase. Que a veces, soy amigo del maestro ahora de sexto, digo, ¿cómo hacía? Nadie sabe. Pero es evidente que cuando tenés clases tan numerosas, es muy difícil apuntalar la calidad educativa. Durante 15 años que pasó, fuimos reduciendo la cantidad de alumnos por clase. Esto permite mejorar la educación. Este año se contrataron menos grupos, menos horas docentes, y por lo tanto aumentó la cantidad de alumnos por clase. No fue lo que se dijo el año pasado. O sea, si alguien me encuentra... ¿En qué parte de la campaña electoral se dijo que se iba a recortar a la comunidad científica? O sea, ¿en qué parte se dijo que el Paster, que la ANI, que iban a sufrir recortes? Al contrario, en la campaña electoral se prometió... ¿En qué parte de la campaña electoral, que alguien me diga, se planteó que se iba a aumentar el impuesto de IVA? Porque el 60% de las compras son con tarjeta. La trabajadora doméstica que va al supermercado y paga con la tarjeta, paga dos puntos más de IVA. ¿En qué parte se dijo que se iba a aumentar ese impuesto? En ninguna parte se dijo. Y es evidente que si reducís a la mitad la exoneración que tiene, recaudás más de impuesto. Tanto que la caída de la economía fue mayor que la caída de la recaudación. El gobierno recaudó más el año pasado de lo que fue la caída de la recaudación producto de la pandemia. Entonces, lo que decimos es... Está difícil para decir que se mantuvo las promesas electorales cuando se comprometió que no se iba a bajar el salario y los salarios se bajan. Nunca se dijo que se iban a bajar las jubilaciones. Las jubilaciones se bajan. Nunca se dijo que iban a aumentar las tarifas por encima del índice medio salario. Aumentaron por encima. Y bueno, creemos que muchas de estas cosas se fundamentaban por la pandemia. Donde uno puede entender... Tú a mí me dices, mire, un sector del turismo con lo golpeado que está... Y bueno, no te puedo plantear que ahí los salarios crezcan. Porque está golpeado el sector. Ahora, el agronegocio que creció un 27%. ¿Por qué bajaste los salarios? ¿Cuál es el argumento? La industria frigorífica que creció un 150% en sus exportaciones. ¿Por qué bajaste los salarios? ¿Por qué le vino de pericia la pandemia? No, yo lo que estoy diciendo es que no se le puede echar la culpa de toda la pandemia. Si vos tenés que el grupo Minerva, que es una multinacional poderosa, bajó los salarios. Y esa fue la política que se aplicó desde el Poder Ejecutivo. De rebaja de los salarios. Cuando están en niveles de exportación extraordinarios. Bueno, es una política de ganadores y perdedores. Alcanza con ver el crecimiento de los activos de los residentes en el exterior y los depósitos bancarios. Para ver que hay gente que ganó plata a carretilla. Entonces, tenés la pandemia, sí es un fenómeno. Ahora, ¿es necesario que la pandemia tenga mayor desigualdad? Bueno, cuando tenés medidas que favorecen a los que más tienen y perjudican a los que tienen menos, o sobre todo a los trabajadores, que son los que están pagando la crisis con su salario. Bueno, ahí elegís quién gana y quién pierde. Y en ese caso, creo que el gobierno ha elegido ganadores. Dentro de los ganadores, claramente la banca, claramente el sector del agronegocio. Y dentro de los ganadores, las grandes multinacionales de la comunicación. Que han visto con el deterioro de Antel, que era hace un par de años líder en América Latina de 5G y ahora está en el pelotón por falta de inversiones, tiene una condición privilegiada para disputar el mercado de las telecomunicaciones. Ahora, ¿y dentro de los 15 años de gobierno del frente? Donde vos marcaste también algunas diferencias de la conducción. ¿No hubo también algunos de esos ganadores? A ver, en los 15 años de gobierno del frente hubo ganadores. Ahora, nunca hubo rebaja de salario. Nunca se eligió el camino de recorte del presupuesto educativo. Nunca se eligió el camino de rebaja de las jubilaciones. O sea, lo que hubo en momentos de crecimiento económico 2005-2008, pero también en momentos de crisis 2008-2009, crisis internacional, no se eligió el atajo de rebajar salarios y jubilaciones o recortar la inversión pública social. Entonces, el problema es, ¿qué elegiste? Porque en definitiva también parte de los ganadores es que tenías un 40% de pobreza y se quedó con un 8. O sea, de generar condiciones que no descargaran sobre las amplias mayorías los efectos de la crisis. O sea, no elegimos en momentos de tensión por lo menos tres. En el 2004, cuando le damos un país con un sistema financiero quebrado, un país destrozado, una situación social lamentable, no elegimos ajustar para abajo. En el 2008, cuando hubo una crisis mundial y toda América Latina entró en recesión, no elegimos ajustar salarios, jubilaciones e inversión social. Y en el 2015, cuando Uruguay tuvo que enfrentar la caída de Argentina y Brasil, y por primera vez en la historia tuvo un periodo de crecimiento pequeño, del 2015 al 2019, pero no eligió el camino de bajar salarios, jubilaciones, recortar políticas sociales, no elegimos ese camino. En ninguno de los 15 años de gobierno de frente se recortó la inversión en vivienda o se recortó la inversión en seguridad social. Yo creo que claramente hay un cambio de enfoque, porque cuando vos tomás una medida de exonerar al que tiene más de 2.000 hectáreas y recortar la inversión en el Instituto de Colonización o en la Dirección de Desarrollo Rural, estás golpeando al pequeño productor y favoreciendo al sector agroexportador. Entonces yo creo que lo que hay es mucha nitidez entre el ganador y el perdedor. Entonces yo miro los 15 años de gobierno de frente y yo hubiera sido crítico, y fui crítico muchas veces, en profundizar las medidas que van a la desigualdad. Pero el 10% más rico, en ingresos tenía 20 veces más que el 10% más pobre en el 2005. Y esa relación de 20 a 1, vergonzosa, bajó de 10 a 1 en los 15 años. Ahora subió ya a 11 a 1, en apenas un año. En el sentido de cuánto se lleva el 10% más rico y cuánto el 10% más pobre. Hubiera sido más audaz en los cambios redistributivos en los gobiernos de frente, ni hablar. En la política salarial, en las políticas distributivas, en el papel del Estado para garantizar derechos. Pero iba en una dirección. Yo creo que ahora la política va en otra dirección. Aquello de que se decía en los 90 que con los blancos se vive mejor. ¿Esto tiene que ver con aquello? Hay una parte que claramente sí. Del punto de vista del retroceso en derechos laborales es muy parecido. Del golpe a las empresas públicas es parecido. O sea, se desmonopolizó la venta de combustibles en puertos y aeropuertos. Hay un intento sostenido. De golpear a la empresa de telecomunicaciones. La LUC en principio. Y después se sacó la LUC y fue a la ley de medios. Y se sacó la ley de medios y vino a la rendición de cuentas. Y ahora se sacó de la rendición de cuentas, en mi opinión, porque hay referéndum, de que infraestructura pública sirviera para las empresas privadas. Eso es un claro negocio para las grandes multinacionales de las telecomunicaciones que tienen a sus exgerentes al frente de la URSEC y al frente de Antel. O sea, que además tenés esa circunstancia. Bueno, yo creo que hay elementos que son de mucha similitud en un contexto histórico distinto y también hay cosas que son más difíciles de hacer retroceder. La negociación colectiva, si bien ha recibido algún golpe, en el sentido de esto que decía, nueve de cada diez veces el gobierno vota con los empresarios, bueno, es más difícil de arrancar después de que durante 15 años se construyó la existencia de la negociación colectiva y una promesa electoral muy alta. Pero creo que ahí sí, alguna línea de similitud con el 90. ¿La motosierra, de acuerdo a lo que tú me decís, que se decía que no se iba a utilizar? Yo en algunas áreas creo que no hay dudas. No hay dudas. Que hay recorte de presencia del Estado en algunas áreas, no hay duda. Alcanza con mirar, con constatar. O sea, ¿dónde fue que se eligió recortar? Y te das cuenta que hay un retiro del Estado, una menor presencia del Estado. Y las proyecciones son preocupantes. O sea, el Estado plantea que va a gastar menos en jubilaciones. El gasto del BPS en relación al producto va a ser menor. ¿De qué forma logra eso? Menos gente que se jubile hoy, no creo que haya. No hay una proyección de eso. Es con que las jubilaciones van a aumentar menos. Si las jubilaciones van a aumentar menos, es porque los salarios van a aumentar menos. Entonces, esa es la proyección macroeconómica para el próximo periodo. Y cuando tenés menos salarios y menos jubilaciones, el primero que se golpea es el pequeño comerciante, que vende menos, que vive en el mercado interno. O sea, hay un grueso de la economía del Uruguay que depende del mercado interno. El sector agroexportable es importante, genera divisas, pero no es todo el Uruguay. Hay una parte importante del Uruguay que vive en la actividad económica interna. Yo igual creo que la cegada de las firmas matizó el desarrollo de determinada orientación económica. Postergó la reforma jubilatoria, que viene con un diagnóstico muy negativo. Postergó algunas decisiones con la suba de los combustibles. Postergó el precio de paridad de importación en el gas. O sea, hay como algunas medidas, algunas insólitas que los entes del Estado depositen en los bancos privados, que venían a la rendición de cuentas, se sacó. Yo creo que estos son méritos de las 800.000 firmas, que generaron un parate a determinada orientación económica. Y también reconocés que es mérito también de las 800.000 firmas que le cambió a tiempo a parte de la dirigencia del frente. Y ahí te saco a vos porque fuiste de los primeros que salieron con la papeleta a la calle, pero que el Frente demoró en tomar el camino de la recolección de la firma. Yo creo que el Frente estuvo muy golpeado y le costó reaccionar. Y ahora nos está costando menos reaccionar. Yo miro, miraba hasta el fin de semana, hay actividades por todo el país, con compañeros por todos lados, y me quedo con eso. Me parece que lo importante es lo que une siempre el Frente Amplio y no el matiz. Es cierto que podemos haber tenido matices al arranque de la campaña, pero la campaña nos enseñó. Y ahora estamos juntos. Y estamos juntos mucho más que el Frente Amplio. Hay un montón de militantes que no son Frente Amplistas, que están vinculados a la campaña. Y eso hay que cuidarlo mucho, porque la campaña trasciende largamente. Mañana, si no te respetan tu derecho laboral, no te van a preguntar si sos Frente Amplista, Blanco o Colorado. Si tienen que desalojarte en pocos días, no te van a preguntar si sos Frente Amplista, Blanco o Colorado. Entonces creo que hay que mirar con un sentido más amplio esta parte de la campaña. No te van a preguntar si sos Frente Amplista,